Bueno, estas escenas son propias del terrorismo. Yo me acuerdo cuando reportaba aquellas situaciones, por ejemplo en España, con los de la ETA que explotaban autos, eso lo llamábamos terrorismo. O estas escenas en algunas otras regiones, en los Balcanes, entre Inglaterra, Irlanda, en muchos otros sitios, ¿cómo lo calificamos? Como terrorismo. Así decíamos, un acto terrorista en España, un acto terrorista en Irlanda, un acto terrorista en entonces Yugoslavia, así lo decíamos. Bueno, pues así hay que decirlo en México también, no le tengamos miedo a las palabras. Estamos como acostumbrándonos a minimizar los detalles. Es, no decimos, ah, mira, lo asesinaron, ah no, lo abatieron. ¿Y eso qué? Entonces lo mataron, lo asesinaron. Así son los militares, ahí está ese militar, mátalo, mátalo. Así, hay que decir las cosas como son. Y lo que estamos viviendo se llama terrorismo, punto. A lo mejor científicamente la ciencia política, muy acá, te dirá que no, pero me vale lo que diga la ciencia política, conste, esto de Acámbaro, que explotó un coche, bomba, eso se llama terrorismo, no le hagan al cuento. Si no admites que hay un problema, no lo vas a solucionar. Además, policías retenidos en Celaya, ah, ah, perdón, 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 perdón. A ver, yo creo que vamos a repetir este pulso, porque como es Guanajuato, como es Guanajuato, pues en Guanajuato ese se cuece aparte. Lo decía el anterior y lo dice el actual gobierno. Ah, es que es en Guanajuato, como si Guanajuato fuera de Hungría, o si Guanajuato fuera de Afganistán. No, o sea, la violencia en este país está controlada. Oiga, pero Guanajuato, ah, no, Guanajuato no cuenta, porque se lo gobierna el PAN. Fíjense cómo el discurso se convierte, esa mentira, se convierte en una letanía. Ah, sí, pero es que es Guanajuato lo gobierna el PAN. Ah, bueno, perdón, entonces que se sigan matando, que siga habiendo terrorismo. ¿Y qué pasa en Guerrero, donde también hubo actos de violencia? Ah, bueno, es que en Guerrero es que venimos de gobiernos de otros partidos. Ah, o sea, en gobiernos que está morena, la culpa la tienen los anteriores gobiernos. Y en gobiernos donde no está morena, lo tienen los actuales gobiernos. Así le podemos entender. Y en Sinaloa, que ya lo reportamos mil veces, bueno, sí, pero es que allí son grupos criminales. Bueno, o sea, total, que en este país nada se nombra como debe de ser. Ahí les van los nombres. Lo que sucedió en Acámbaro se llama terrorismo, terrorismo y terrorismo. Lo que sucede en Sinaloa se llama estado fallido, se llama escena de guerra, se llama criminales mandan. Hay que aprender a hablar, los gobiernos tienen que aprender a hablar. Cuando hay gente que desaparece, como aquí en Jalisco, no es que no sé qué, son desaparecidos, son fosas, son violencia. Así se debe de hablar en este país, lleno de criminales que mandan, y conste, lo digo bien, que mandan. Ahí les voy.